Y ahora regresamos al Centro Familiar de Adoración con el mensaje del evangelista Jimmy Swagger. Si tienen sus Biblias, en esta mañana busquen conmigo el libro de Juan, capítulo 1. Juan, capítulo 1. Juan. Él vivió más que los doce originales. Él vivió casi hasta los cien años de edad. Él tenía cerca de noventa años de edad, se cree, cuando escribió este libro que lleva su nombre. Él cerró el canón de las Escrituras escribiendo el gran libro de Apocalipsis. Él dijo, una y otra vez, los últimos meses de su vida, Él tenía que ser cargado a donde quiera que iba, porque estaba muy frágil para caminar. Él decía, cuando yo me vaya, no restará nadie quien lo haya visto, quien lo haya tocado. Alabado Dios. Eso es verdad. Es verdad. Pero Juan, por fe, lo hemos visto. Y por fe, lo hemos aceptado. Gloria a Dios. Adelante, dé al Señor un aplauso de adoración. Juan dijo, y yo no le conocía. Y estamos hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista. Quien dijo, y ya también el hacha está puesta en la raíz del árbol. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, será cortado y será echado al fuego. Y dijo, y yo no le conocía. Más para que fuese manifestado a Israel. Él está diciendo, yo no le conocía para manifestarlo hasta ahora. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma. Y permaneció sobre él. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu. Y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y quiero usar por tema. La necesidad del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo en corazones y vidas. Que todo creyente necesita ser lleno con el Espíritu. Y espero mostrarles a través de la Palabra de Dios hoy, como el Espíritu Santo hace hincapié en esto. Y si usted está aquí y aún no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, obviamente tiene que ser salvo primero. Hoy es su día. Padre Celestial, ayúdanos a ministrar el día de hoy, a entregar a este pueblo lo que tú has entregado a nosotros. Nosotros propiamente no podemos hacer nada. Nosotros mismos somos pobre barro. Y tú nos diste este mensaje para entregarlo al pueblo. Y yo pido que tú me ayudes a entregarlo, como se debe de entregar por la unción del Espíritu Santo. Y úngelos para escuchar y recibir tu Palabra. Y lo pido todo en el nombre de Jesús. Y todos dicen amén y amén. La salvación es el mayor regalo que Dios tiene para el mundo. Venir a mí todos los que están cargados y yo os daré descanso. Pero el bautismo con el Espíritu Santo es el mayor regalo que Dios tiene para la iglesia. Y voy a repetir eso otra vez. La salvación, el mayor regalo al mundo. El bautismo con el Espíritu Santo, el mayor regalo a la iglesia, a su pueblo. Y espero mostrarles a través de la Palabra de Dios hoy lo importante que esto es. ¿Cómo el Espíritu está tan en serio por su deseo de que usted sea lleno? Yo quiero llevarles primero que nada al principio del ministerio de Cristo. Al principio del ministerio de nuestro Señor. Señor, tres años y medio que tocarían a todo el mundo. Nada jamás remotamente y nada remotamente puede compararse al ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero llevarle al río Jordán primero que nada. Eruditos bíblicos no saben cuál es la parte del Jordán donde esto sucedió, el bautismo de Cristo. Pudo haber sido hasta Tiberios, pero tal vez no. No hay registro de que Jesús jamás aún entró a Tiberios en la totalidad de su vida o ministerio. La mayoría de los eruditos creen que probablemente fue cerca de Jericó. Donde Juan fue bautizado y miles estaban llegando el primer profeta desde Malaquías 400 años. Sin la voz del profeta. Pero gracias a Dios. El sol está brillando otra vez. Aleluya. Gracias a Dios que la voz del profeta está brillando sobre Israel. Y entonces de repente Jesús está cerca de Juan el Bautista. Y le dice que él sería bautizado y Juan totalmente sorprendido. ¿No lo estaría usted al bautizar a nuestro Señor? Y ahora de repente Juan el Bautista dice que él vio al Espíritu Santo como paloma. En Lucas, él lo registró como forma, un cuerpo de paloma. Y vino a Cristo y entró en él. Y Dios habló y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Este es el punto que quiero presentar. Aquí está Jesús, el Hijo del Dios viviente. Aquí tenemos a Jesús durante 30 años ahora. Cuando empieza su ministerio, él ha sido tentado por el poder de la oscuridad una y otra vez. Y nunca falló en palabra o pensamiento. Y cuando llegó al fin, dijo, Satanás no tiene parte en mí. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Perfecto! Su vida fue perfecta. Su caminar fue perfecto. Su vida perfecta. Y yo le recuerdo. Y él hizo todo esto como nuestro hombre representante. ¡Gloria! Nuestro sustituto. ¡Gloria a Dios! Y cuando usted pone su fe en él, Dios le da a usted su perfección y la da completamente. Tal vez usted dice, hermano Swagher, yo no soy perfecto. No me lo tienen que decir, yo lo sé. Tampoco yo, pero el Cristo que está en usted, el que está en mí, es perfecto. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y ahora, esta es mi pregunta. Si Jesús, el Hijo del Dios viviente, Dios manifiesto en la carne, quien creó todas las cosas y sin él nada creado fue creado. Si él necesitó al Espíritu Santo para su ministerio, ¿cuánto más nosotros necesitamos al Espíritu Santo hoy? ¿Está entendiendo eso? ¿Lo está entendiendo? Esto no solamente es algo opcional de que me puedo comprar un carro. No, no, no. Hay cosas opcionales. No, tenemos que tener al Espíritu Santo para hacer la obra del Dios Todopoderoso. Y voy a anexar esto. Cuando Él venga a su corazón y a su vida para permanecer allí, Él no se irá. Tal vez usted se comporte como un tonto y te opriese. Él le corregirá. Él hablará su vida, pero Él no lo abandonará. No está alegre, no se alegra. Pregunto, no se alegra. El prójimo tal vez se vaya, los predicadores tal vez otros también, pero el Señor dice, estaré contigo todo el tiempo, hasta el final de los tiempos. Si Jesús necesitó al Espíritu Santo, y es que Él nunca hizo un milagro como Dios, aunque nunca dejó de ser Dios. Cuando Él se encarnó, Él puso a un lado la expresión de su Deidad, mientras nunca perdió la posesión de su Deidad. Él nunca hizo ningún milagro como Dios. Él lo hizo todo como hombre lleno con el Espíritu Santo. Como Dios, ungió a Jesús de Nazaret, quien sanó a los enfermos y a todos que eran oprimidos por el diablo. Si Él necesitó al Espíritu Santo, entonces, ¿dónde quedamos nosotros? Lo lamento, los mejores seminarios en el mundo remotamente pueden compararse al Espíritu Santo. Alabado Dios. Muy bien, tres años y medio después, cuando Él estaba a punto de partir de este cuerpo mortal, Él ha sido resucitado de entre los muertos. Pablo lo dijo en una ocasión que más de 500 personas lo vieron. Ahora, si fue eso en su ascensión o no, la Escritura no lo dice. Pero hay algunas cosas que sí sabemos. Y es que los discípulos, ellos querían hablar de profecías. Y es que las últimas palabras de una persona, de quien sea, son muy importantes. ¿Me sigue? Las últimas palabras son muy importantes. Y están llegando ahora las últimas palabras. Ellos no saben que Él está a punto de partir, pero Él sí lo sabe. Pudieron ser unas 500 personas que lo vieron allí. Eso lo mencionó Pablo. Dijeron, Señor, en este tiempo, ¿vas a restaurar el reino a Israel? Dijo, eso no le importa a ustedes. Pero sus últimas palabras fueron. Él les mandó. Él les mandó. Esa es la palabra que se usa. Les mandó. Es como un general dando instrucciones a sus tropas. Él quiere que esas órdenes se lleven a cabo. Se sigan. Les mandó. Antes de ir a predicar, a testificar. Antes de ir a cantar. A contarle a otros sobre mí. Primero vayan a Jerusalén. Y esperen la promesa del Padre. Gloria a Dios. Porque serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Así de importante. Es esto. Gabriel me hizo la pregunta. Y estábamos enseñando esto en un estudio de la palabra unos tres o cuatro años atrás, creo. ¿Correcto, Gay? Bueno. Él probablemente, probablemente está más en lo cierto que yo. Pero de todos modos. La Escritura dice. Jesús les mandó a que fuesen a Jerusalén y esperasen la promesa del Padre. Él dijo, abuelo, ese mandato todavía está vigente. ¿Escucharon eso? Ese mandato todavía en esencia, en esencia. Les dijo, no vayan a predicar, no vayan a edificar iglesias, ni tampoco a contarle al pueblo de mí. No vayan a orar por los enfermos. No hagan nada hasta que primero sean bautizados con el Espíritu Santo. Ahora escuchen. Vamos a dar al Señor un aplauso como debemos. Sin el poderoso bautismo con el Espíritu Santo. Usted no va a hacer mucho para el Señor. Y voy a decir lo siguiente. Lo voy a decir de esta manera. Usted no va a hacer nada. Muy bien. Así de importante es esto. Así de necesario es esto. Y no me malinterprete ser bautizado con el Espíritu Santo no le salva. Usted es salvo cuando acepta a Jesucristo como su Salvador y no será más salvo que cuando venga Cristo. El Espíritu Santo es para poder, poder. Recibiréis poder después que el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Muy bien. La iglesia primitiva está empezando. Y Felipe va a Samaria y si puede ver a Israel en mente, tenemos a Galilea arriba, Samaria en el centro, Judea, Abba. Él va a Samaria y esto es un milagro propiamente porque los judíos odiaban a los samaritanos. Pero Felipe no les odiaba. Permítame decirle. Solamente hay dos tipos de personas en esta tierra ante los ojos de Dios. Oh, yo sé que nosotros lo vemos como buenos son blancos, negros, amarillos, rojos. Pero con Dios solamente hay dos tipos. Aquellos que son salvos y aquellos que no lo son. ¡Vamos! 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 Cuando Jesús murió en aquella cruz, Él murió por el afroamericano, Él murió por el blanco, Él murió por el indio, Él murió por el latino, Él murió por los del Medio Oriente, murió por todo el mundo. Un juez me escribió una carta recientemente. Me dijo, yo digo el otro día, pero fueron varios años atrás. Me dijo, yo uso su iglesia como ejemplo. Cuando voy, Él está muy envuelto en el ministerio de las prisiones y hace un excelente trabajo. Él dijo, ustedes allí tienen todo tipo de personas en su iglesia. Tienen a blancos, negros, amarillos, rojos, tiene barrones, tiene ricos, pobres, no suficientes ricos. Hay ricos, hay pobres, tiene blancos, negros, tiene grandes, pequeños, jóvenes y adultos. Y estaba yo sorprendido leyendo aquella carta. Pensé yo, pero no son todas las iglesias así. Pero me enteré de que no. Hay una cantidad de ustedes y no van a hacer lo que piensan. Si vagan muchas iglesias, después de un tiempo, ustedes le pedirían, y no en una manera muy agradable, de que se fuesen. Y no estoy hablando del color de su piel. Estoy hablando porque ustedes son de esos que gritan gloria a Dios, aleluya, alabado Dios. Felipe, va a estas personas que los judíos han odiado. Felipe no los odia. Él tiene un gran mover de Dios. Cientos entregan su corazón a Cristo y son salvos. Está en el capítulo 8 de Hechos eso. Y Felipe sale regocijándose, alabando a Dios, vuelve a Jerusalén. Alguien le pregunta, ¿y cuántos fueron bautizados con el Espíritu Santo? Bueno, yo no prediqué del Espíritu Santo. Le dijeron, bueno. Bien, buscaron a Pedro y a Juan y los enviaron inmediatamente. ¿Me están escuchando? Así de importante. Ellos entendieron que era el bautismo del Espíritu Santo. Ellos recordaron las palabras de Cristo. Los mandó. Y enviaron a Pedro y a Juan. Y Pedro y Juan predicaron el bautismo con el Espíritu Santo. Y yo no puedo entender a predicadores que dicen que son llenos del Espíritu Santo y nunca predican del Espíritu Santo. Uno le dijo a Dani el otro día, dijo, no sé cómo. Bueno, sea salvo. O algo. Yo no puedo imaginar algo así. El bautismo con el Espíritu Santo. Es una parte de su vida de 24 horas al día. Y Pedro y Juan predicaron el Espíritu Santo y el Señor bautizó a muchos con el Espíritu Santo. Escuché a A.N. Trotter decir en una ocasión. Él predicó una gran parte de la parte central de África. Y en la última reunión que estuvimos con él, Francis y yo, estábamos en Wichita Falls, Texas. Predicamos una campaña con él. Él estaba en camino a, ¿cómo se llama? Patina, sí, Patina Faso, donde quiera que estés. Y, no, Wagadougou. Estoy hablando en serio, así se llama el lugar, Wagadougou, ¿no? Esa es la capital de Paquino Faso. Oh, qué inteligente soy. Él estaba partiendo de Texas y él y el hermano Trotter iban a Paquino Faso. Y, bueno, cuando aterrizamos allí, esto fue años después, aterrizamos allí. Yo estaba con un grupo de misioneros y les hice la pregunta. Si ellos sabían que era en Wagadougou, si conocían al hermano Trotter. Oh, sí. Oh, sí, lo conocemos. Claro que sí, lo conocimos muy bien. Él dijo, hermano Swager, casi todo pastor en varias naciones fueron bautizados por el Espíritu Santo bajo su ministerio. Y yo escuché cuando él contó esto, él dijo que él predicaba el Espíritu Santo a aquellos nativos en África. ¿Dónde estaban? Dijo que ellos caían de rodillas ante el Señor y ellos empezaban a decir, te ruego Dios, te ruego Dios, te ruego Dios en inglés, lléname con tu espíritu. Él dijo que a varios les preguntó y les dijo, miren, ustedes no tienen que hacer eso. No tienen que rogarle a Dios. Él quiere llenarles. Y que ellos le miraban, se daban vueltas, cerraban los ojos y decían otra vez, te ruego Dios, te ruego Dios. Pero me enteré, dijo él, que cada uno de ellos estaba siendo lleno del Espíritu Santo. Y hablaban en inglés. Así que me quedé callado. Gloria a Dios. La necesidad de ser bautizado con el Espíritu Santo. Entonces, el Señor trató con el apóstol Pablo. Él no era un apóstol en aquel momento. Era un hombre que odiaba. Era un hombre que era un fanático. Era uno que odiaba a todos aquellos que proclamaban a Cristo. Él estaba llevándolos a la cárcel. Hacía que los golpeasen y muchos murieron. Esto es algo que debemos de entender. Dios puede salvar a cualquier persona. No importa quiénes sean. No importa. Con cartas en su posesión para llevar a los cristianos, que en aquel tiempo no eran cristianos, pero los creyentes a la cárcel, allá en la ciudad de Damasco. No sabemos si él estaba caminando en un caballo. La Biblia no lo dice. Pero el Espíritu Santo lo tumbó. Y una luz que brilló tanto, que lo cegó. Cegó a Pablo en aquel tiempo llamado Saúl. Lo cegó. Y el Señor le dijo, Pablo, dura cosa te es darte contra el aguijón. Y Pablo dijo, Señor. Y cuando él dijo, Señor, allí fue cuando él fue salvo. Jesús, ¿quién eres? Jesús pudo haber dicho, yo soy Elohim, yo soy Jehová. Él pudo haber usado muchos nombres, cientos. Pero él dijo el nombre que Pablo odiaba. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Gloria a Dios. Jesús. Yo quiero que el mundo lo sepa. Es Jesús. Jesús, Jesús, el Salvador de los hombres. El que bautiza con el Espíritu Santo. Es el sanador divino. Él vuelve otra vez. Es el Rey de Reyes. Señor de señores. Él escogido entre diez mil. La estrella de la mañana. La rosa de Sarón. Él es mi todo en todo. Él es para siempre. Él es mi Jesús. Jesús. ¿Quién eres? Jesús. ¿Quién eres? A quien tú persigues. Él la respondió. Él fue a Damasco. En una manera muy distinta de como salió de Jerusalén. Ahora le están llevando de la mano. Lo llevan a una calle llamado Recta. La primera vez que había visitado aquella calle. Algunos que tratan de decir lo maravilloso que es la homosexualidad. Deben de arreglar sus vidas. Arreglarlas. Arreglarlas. No sé cuál es la casa a donde lo llevaron. Lo llevaron al cruzar de la ciudad. A Damasco. El Señor le habla a un hombre que se llama Ananías. Y le dice. Mi siervo. Palabras similares. Está en esta dirección en particular. Yo quiero que vayas a orar por él. Para que sus ojos sean abiertos. Porque él había sido ciego por la luz. Y que él sea bautizado con el Espíritu Santo. El Señor dijo. Ananías dijo. Pero repítame eso otra vez. Me quiere decir. Que este caballero. Que nos está llevando tanto a la prisión. A él. Con él. Ananías. Me quiere decir. Aquel que probablemente yo estuviese en la cárcel. En esta noche. Sí. Ananías. Con ese. Me quiere decir. Aquel que odia a Jesucristo. Sí. A ese. Yo tengo que hacer. ¿Qué? Oh. Yo no creo que eso sucedió. ¿Qué piensa usted que hubiese hecho? Y para mostrarle a usted. La urgencia del Espíritu Santo. Y Pablo siendo lleno. Ananías fue. Y puso sus manos sobre él. Sus ojos abiertos. Y fue bautizado con el Espíritu Santo. Así de urgente. Era. Y ahora Pedro. Les he contado esto. Dos veces y media. La mitad Francis me detuvo. Estábamos donde. Dijeron que. Es. Ya. ¡Suscríbete al canal! Si anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia, hãy đưa cho anh cuốn tư điển về cảm xúc. Allí es donde fuimos, pero inicialmente les pedí que me mostrasen dónde estaba la casa de Simón porque es muy importante. Pedro estaba orando y el Señor, ustedes conocen la historia, descendió el lienzo y estaba llena de todo tipo de cosas, muchas cosas inmundas. Y le dijo a Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro responde, nunca he comido nada común. Dios le dice, no llames común o inmundo lo que yo he limpiado. ¿Escucha eso? Usted debe de preocuparse de cómo se comporta hacia cualquier creyente que se ha comportado como un tonto, pero ha pedido a Dios perdón y se ha arrepentido. No llame inmundo lo que Dios ha limpiado. Dios le dijo, hay hombres que vienen porque Cornelio y él había estado clamando a Dios. Un ángel le apareció. Él era un hombre que dio mucho dinero a la sinagoga, pero no le salvó. Era un hombre que había visto a un ángel, pero no le salvó. Él tenía que tener el evangelio predicado a él antes de ser salvo. Dijo, envía soldados, envía soldados, dijo el ángel a Japón, a la casa de Simón. Allí hay uno llamado Pedro. Pero, dile que él ha sido enviado a buscar. Gloria a Dios. Debe entender que este fue el primer acercamiento al mundo gentil. Estuve allí aquel día en las aguas del Mediterráneo, a unos cien pies de distancia, y estuve allí pensando, Señor, yo soy salvo y lleno del Espíritu Santo, y soy un hijo de Dios, porque tú llevaste este evangelio desde el judaísmo. Lo llevaste a todo el mundo. Gloria a Dios. Señor, usted conoce la historia, no voy a contarla. Pero, cuando Pedro llegó allí, creo que se llevó a cuatro hombres con él. Cornelio cae a sus pies. Pedro dice, no, 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 no hagas eso. Y es algo extraño, ¿no? El primer Papa que dice, no caigas a mis pies. Yo voy a tratar lo mejor que puedo, decirlo de la mejor manera y lo más amable que puedo. Pero yo quisiera que el Papa mantuviese su política allá del país de donde él viene. No debería de decir eso, claro que sí. El Señor salvó, en medio del sermón de Pedro, salvó a Cornelio y a toda su casa. Y en un momento después, los bautizó con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. ¿Entiende? Y usted pregunta, ¿por qué lo hizo tan pronto? No lo sé, pero tengo una idea. Si ellos hubiesen solamente aceptar a Cristo, que hubiese sido ya un milagro. Pero si hubiesen hecho eso, los líderes de Jerusalén no hubiesen aceptado el testimonio de Pedro. Pero cuando dijo, oh sí, pero fueron también bautizados con el Espíritu Santo, hablaron en lenguas como nosotros. Entonces, lo aceptaron así. Y por último, Pablo va a Éfeso y allí ve, me parece que son doce, doce hombres y él empieza a hablar con ellos. y él detecta después de unos momentos. Él va a Gracias por ver el video. Que son salvos, pero nota que no son llenos del Espíritu Santo. Usted se puede dar cuenta. ¿Me está siguiendo? Yo puedo estar cerca de cualquier persona en este lugar, en cualquier otro lugar que sea lleno del Espíritu Santo y usted lo va a saber en poco tiempo. Y si está hablando con ellos y no son llenos del Espíritu, lo va a saber también en poco de tiempo. Y él les hizo la pregunta. Me parece que en el griego dice, ¿habéis recibido después que habéis creído? Respondieron, no sabemos de qué está hablando usted. Él les explicó, oró por ellos. Todos fueron llenos. He contado esto antes, pero con ello voy a cerrar. Al principio del siglo XX, cuando el Espíritu Santo empezó a ser derramado en todo el mundo, hasta en China. Ore por China, para que Dios abra la puerta para que podamos llevar las Biblias a China. A esos predicadores, gloria a Dios. Los Ángeles, California, Houston, Texas, Winnipeg, Canadá. El Espíritu de Dios estaba cayendo y en una campaña en Houston, en una gran multitud, muchas personas fueron llenas con el Espíritu, porque personas habían escuchado que el Señor estaba bautizando a personas con el Espíritu Santo. Así que empezaron a llegar. Y era un grupo de una pequeña ciudad de Texas, y si recuerdo correctamente, eran doce. Ninguno de ellos fue lleno del Espíritu en aquella campaña, ninguno de ellos. Tenían que partir, en cierto día, iban a volver por tren a su hogar. Ellos estaban en la plataforma, el tren ya se acercaba, estaba deteniéndose. Ellos estaban desalentados. Satanás aprovecha situaciones como esta. Les decía, bueno, si fuese real, por lo menos uno de ustedes hubiese sido lleno. Pero ninguno fue lleno. Así que eso muestra que eso no es nada. Ellos estaban allí envueltos en sus pensamientos. Y una empezó a cantar. Y de repente, él ya no estaba. Estaba cantando en inglés, sino que estaba cantando en lenguas. Los demás, los demás, los once, en un momento, los doce, fueron bautizados con el Espíritu Santo en aquella plataforma de tren. ¿Qué testimonio tenían que contar cuando volvieron a casa? Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Puestos de pie, por favor. Z ass? Bueno, yo estoy de mano. Bueno, yo estoy de mano, yo voy a pasar el precio. Bueno, yo voy a pasar el precio. Quill sempre enganza. De hecho, voy a circularlo. Si usted es salvo y no ha sido bautizado con el Espíritu Santo, quiero que pase. O si es bautizado con el Espíritu Santo, pero no ha tenido un mover del Espíritu Santo en su corazón durante meses, tal vez aún más tiempo, quiero que pase también. Porque necesita ser refrescado por el Espíritu Santo. Pase. Pase the price. I want you to come on, we will not embarrass you, I promise. Oh, I'll take the way of my... Could you come as close to the... Come as close as you can to the... Thank you, thank you so much. I'm going with you. Thank God, well, I'm going with you. Yeah. Khi say anh thường, hãy nhắc về em, mong khỏa lấp những ưu tối. Khoảnh khắc về đêm, nghe lại bài ca ngày xưa cũ. Ta hát về nhau, nhớ những giấc mơ ta từng ước. To tát về sau, và đó là khi mà anh dần lụy là không làm chủ chính mình. Thấy không gian trở nên tồi tệ, mọi thứ bao phủ chính mình. Em đâu còn như điều anh mơ, anh cũng tự nhủ chính mình. Nhưng mà thôi, em nào ai giỏi mà đủ tính tình. Chẳng thể vươn tới được cảnh cao, dù anh có nhã ý chèo. Trong cơn say, mọi thứ cuồng quay, anh trở thành gã trí phèo. Yêu chân thành là không thay lòng, dù em có như thị nở. Ý anh là em như cô tấm, nhìn em như thị nở. Đêm vàng nàng, ngón tay sám vàng, vì đốt cả bao thuốc lá. Căn phòng chung ký sữa nồng ấm, bây giờ sao bút giá. Một thói xấu mà anh đã quen khi em không ở bên lâu. Anh thường ngồi trong một góc tối nhậu suốt cả đêm thâu. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố giáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì tròn váng để xứng đáng ướt mi nhau. Em mang con tim anh đi đâu, khiến anh mù quáng vẫn cố giáng mỗi khi đau. Em mang con tim anh đi đâu, điều gì tròn váng để xứng đáng ướt mi nhau. Đêm thâu, anh đâu muốn nỗi buồn cứ dậy thêm đâu. Tên nhau, anh cố gắng không nhớ để mà quên đau. Đào sâu, trong ngàn điều muốn nói nhưng chẳng đến câu. Bao lâu, để tổn thương phải mở đi những vết dấu. Vì sao thiếu em đời tôi như bài văn thiếu ý. Vì sao chỉ biết yêu thôi, chẳng hiểu gì. Giải khờ khi con tim cần người, không phải người cần. Giải khờ dẫn thân mãi để kiếm trời dưới đất. Vội vàng mang ưu tư vào nhạc cất. Vội vàng tôi muốn tắt nắng đi, cho màu đừng nhạt mất. Tương tư chiều cuốn cuộc đời theo hướng mặt trời xa đi. Tương tư chiều mặc kỷ niệm, ôi còn gọi ta chi. Biển tình dù bao la nhưng mặn chát đắng. Và biển anh không xứng là biển xanh. Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng. Yêu yêu là xuống cả địa ngục. Vì đã trót tim như là xuân diệu. Yêu là chết ở trong lòng một ít. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Come on, we're waiting for you. Hãy subscribe cho kênh La La School Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. ¡Sing it one more time! ¡Como ahora mismo! ¡Well, I'm going through ¡Yes, I'm going through ¡I'll pay the price Whatever I receive ¡I need a Spirit-filled person Behind each one that's standing here ¡Don't touch them, just stand behind them! ¡I'm going through The story of me, Jesus I'm going through Quiero que se acerquen un poco más A la persona que está enfrente de usted No los toque, solamente acérquese A ellos, y gracias Quiero que miren al hermano Swagger Por favor No estoy exagerando He visto a decenas de miles En todo el mundo Bautizados con el Espíritu Santo Y permítame darle unas cuantas palabras de instrucción Antes de orar por usted El único requerimiento Para ser lleno con el Espíritu Es ser salvo Si usted es salvo El Señor quiere bautizarle Y Jesucristo es quien bautiza Con el Espíritu Santo Yo no lo soy Ningún otro predicador lo es Jesucristo es quien bautiza Tal vez usted diga Bueno, yo tengo problemas en mi vida Hermano Swagger Bueno, permita que el Espíritu Santo Remueva esos problemas de su vida Ahora En unos momentos Voy a pedir a estas personas Que impongan las manos sobre usted Y cuando impongan las manos Impongan sus manos hablando en lenguas Y en su corazón En su interior Escuche cuidadosamente Por favor Usted va a escuchar palabras que no son inglés O ningún otro idioma que usted haya aprendido en casa O en cualquier otro lugar Ese es el Espíritu Santo Dándole las palabras Entienda eso Serán palabras que no son inglés O español Si usted conoce el idioma español Será un idioma que usted desconoce Y Pero eso es lo que el Espíritu Santo va a hacer Él no le va a obligar a usted a hablar Él dará las palabras Depende de usted El hablar Lo que Él le pone en su corazón Y cada uno de ustedes Debe de ser bautizado con el Espíritu Santo Y otros refrescados En los próximos momentos Alabado Dios Y yo voy a orar Y cuando yo les diga Y pongan las manos No lo hagan hasta que yo no les diga Por favor Padre Celestial Y oro por aquellos por televisión Por ellos también mi Señor Y estoy pidiendo las instrucciones Que les entregué a ellos Se las he entregado a ustedes también No importa quien usted sea O donde esté Si es salvo Usted es un candidato Para el Espíritu Santo Y el Señor quiere llenarle Alabado Dios Y quiero que hagan exactamente Como le he dicho a estas personas Padre Celestial Yo pido en el nombre de Jesús Señor Que cada uno Que está aquí al frente Cada uno por televisión Señor Donde quiera que estén Que ha venido a ser refrescado Por tu Espíritu O ser bautizado Por tu Espíritu Señor Lo pedimos en el nombre de Jesús Que tú llenes a cada uno Cada persona ahora mismo Y te damos toda la honra Y la gloria Ahora impongan las manos En el nombre del Señor Empiece a hablar eso Que usted escucha en su Espíritu Que se escucha en su Espíritu Que se escucha en su Espíritu Que se escucha en su Espíritu Y la gloria Y la gloria Go ahead Start speaking Young lady It's yours Brethren It's yours Glory to God Hallelujah Hallelujah In the name of Jesus 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 That's it That's it That's it It's yours Glory to God Father in the name of Jesus Glory In the name of Jesus In the name of the Lord Whatever I miss you I'll take the way In the name of Jesus In the name of Jesus Christ In the name of Jesus Christ In the name of Jesus Christ I'm going through I'm going through I'm going through I'll pay the price Forever others knew I'm going through 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 I'm paying the price I'll never other too Aleluya Así lo haremos Adoremos al Señor con palmadas de alabanza Quiero decir esto Para los que están aquí Y los que están sintonizando Para los que vinieron al frente Y recibieron el bautismo del Espíritu Santo Eso es razón para alegrarse Se debe de regocijar Pero quiero animar A los que recibieron el bautismo del Espíritu Usen eso todos los días Es su lenguaje de oración Que el Espíritu de Dios use eso Que úselo cuando usted esté orando Hablen otras lenguas Es su línea directa hacia Dios Primera de Corintios 14 Se nos dice que es la línea directa Hacia Dios Así que úsenlo todos los días Y dicen si no lo usa Lo pierden No hagan eso Pero úsenlo todos los días Y los que sí lo recibieron Todos los días Pidan a Dios Pidan a Dios por más Ahora que lo tienen No tiene que detenerse ahí Pero pídale todos los días Por un toque fresco Por un toque fresco Del Espíritu Santo Pero lo sucede Es que por cualquier razón No lo recibieron No se desanimen Solo sigan buscando Sigan buscando Porque su día Va a llegar Va a tomar lugar Puede suceder en la iglesia Puede suceder en el trabajo Y ahora sería maravilloso Sería maravilloso Puede suceder en la escuela Puede suceder en cualquier lugar Se encuentre Y ahí estará el Señor Así que siga buscando Y pidiendo Porque su día va a venir Los sugieres vendrán Y les presentarán A todos los que vinieron al frente Le darán uno de esos panfletos Titulado Cómo ser bautizado En el Espíritu Santo Y si nos ve Y nos escucha Y ha recibido eso O si quiere uno Pida uno Llame el número Que está en pantalla Puede pedir a los operadores Que quiero ese panfleto De cómo ser bautizado En el Espíritu Santo Voltense Y dígale al vecino Que le aman Regresen a las seis Esta noche No se lo pierdan Así es